¿Así reacciona Gabriela Berlingeri ante los nuevos informes sobre Bad Bunny y Kendall Jenner? La Met Gala dio nuevos aires a la historia del conejo malo y la estrella de The Kardashian. Mientras que ambos se llevaron toda la atención durante el evento con sus increíbles looks, causaron revuelo en el after party luego de que trascendieran videos e imágenes de ambos juntos. Incluso, en un clip viral, ambos bailaron uno de los temas de Bad Bunny rodeados de otras celebridades. Al día siguiente, los paparazzi los captaron saliendo del mismo hotel en Nueva York. Todo parece indicar que esta relación tiene un nuevo capítulo. Y mientras el fandom celebra, unos captaron la aparente reacción de la otra famosa exnovia de Bad Bunny. La cuenta Bad Bunny Network señaló que Gabriela Berlingeri dejó de seguir al cantante en Instagram. En marzo, el diario puertorriqueño Un Nuevo Día informó que Benito y Gabriela habían sido vistos juntos en Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!